Música Cuando te aprieto en mi pecho y me ilumina hacia el alma Pueden saber de tu tiempo, de tu rato y tus entrañas Cuando te aprieto en mi pecho y me ilumina hacia el alma Música Haz de volver a la vida en los primeros atores Y separar las heridas del hacha y de los hombres Haz de volver a la vida en los primeros atores Música Seguida y grimita de estrella se han derramado en tu sombra Puedo asegurar tu luna llena, se ha vencente con mi boca Seguida y grimita de estrella se han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar tu luna llena, se ha vencente con mi boca Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Se va la segunda Música Haciendo y grimita de estrella se ha vencente con mi boca Puedo asegurar tu luna, se ha vencente con mi boca Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Y entre vencer de las manos de algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Y tardadame tu magia para cansarle a mi tierra Quiero separar en tu caja Sevilla de Chacarera Y tardadame tu magia para cansarle a mi tierra